como estamos amigos de ellos aquí estamos otra vez con ustedes este aquí le vamos a mostrar la granja de pender boys game farm y espero que les guste el vídeo amigos si no se los olviden dame un like y suscribir al canal este aquí en las líneas que maneja son los leepers mclean los roundheads tiene suéteres tiene grace tiene kelsos y tiene albanes ahí para si tienen este una pregunta y les voy a dejar el número de teléfono en los comentarios y en la descripción ahí como ven estos son los sementales de los giros que él maneja aquí en su granja aquí tiene sus cuatro gallinitas y el gallo semental de la línea de grace y también lo pueden buscar ahí en el facebook y en el instagram pender boys game farm y ahí tiene unos pocos gallos disponibles para si tienen preguntas también le pueden lo pueden contactar ahí por el facebook es más rápido hey how's it going guys right here we're showing you guys on pender boys game farm right here as you can see he has um mcleans he has leepers he has sweaters grays and some black crosses and some albanese bloodlines if you got any questions we'll be leaving the number right there in the description and also you guys can find him in um facebook or instagram as pender boys game farm todas las sangres que él maneja fueron directas de galleros reconocidos como por ejemplo este agarró sangres de gustavo sánchez de yorkman y después del rat grace y de muchos más galleros pues este y pues la mera verdad pues le han jalado muy bien los gallos le han dando muy buenos resultados estos gallos y él si tiene muchos en venta y como les dije le voy a dejar el número de teléfono ahí en la descripción y esta granja está localizada en missouri missouri allá en los eeuu y pues como les comenté y amigos este vamos a ir visitando muchas granjas y enseñarles los gallos de las galleras y para si tienen preguntas ahí me pueden dejar un comentario o mandar un mensaje en el facebook en instagram y les responderemos para atrás aquí como miran este es una cruza de de hatch y el amigo aquí los tiene muy bien organizados en sus tipis aquí este es un giro de los que maneja él y como les comenté él tiene sangres directas de muchos galleros grandes allá como de alabama alrededor del mundo y pues él ya hace sus propios mixteos ya hace sus propias líneas se los cruzan trabaja con sus líneas aquí como ven esta es la área de los tipis aquí tiene puro gallo cruzado ahí como miran este gray cross aquí like i was saying guys um his bloodlays come from really well known breeders like gustavo sanchez rat graves and yorkman many more people and so what he does is that he makes his own bloodlays he just works with the bloods like that and um to get some how he wants them to be y si amigos ire aquí tiene otro gallo cruzado y como ven aquí pues está muy bonita la gallera también tiene buenas instalaciones como ven ahí amigos y si amigos ahí dejen su comentario díganme lo que piensan del vídeo de los gallos acuérdense a este a esta granja la pueden encontrar en instagram panda boys game farm y así también les voy a dejar el número de teléfono aquí está otro poquito muy fino muy fino que se ve el animal y si también dejes un comentario a ver cuál granja quiere que vayamos y vamos a hacerlo lo más posible para ir a las granjas y aquí como ven esta es una cruza de giro con negro y como ven el gallito giro negro están muy sanos los animales se miran muy sanos pues si amigos este como les dije me da mucho gusto que nosotros podemos compartir estos vídeos con ustedes y y gracias porque me dan su like y miran el canal y nos siguen y como les dije este pues esto se lo estoy haciendo para ustedes para que pues miren los gallos alrededor del mundo y las granjas para que se den una idea pues dónde están las granjas y cómo se ven y cómo tienen los animales y todo eso y pues ahí me da mucho gusto que pues nos sigan y les gusta el canal amigos aquí les queremos mandar saludos desde desde california nosotros somos aquí de california y pues aquí desde les mandamos saludos a todos los amigos que nos siguen de méxico de ecuador de francia de puerto rico de colombia de todos esos países estados unidos de todo el mundo si amigos gracias por mirar este vídeo y espero que les haya gustado este no se los olvide de un like y también no no se los olvide presionar la campanita para cuando así sepan cuando subimos un vídeo este para el próximo vídeo vamos a ir a otra granja que viene siendo el como el para el lunes vamos a subir otro vídeo espero ahí que les gusten los vídeos y no se los olvide de un like y suscribirse y pegar a la campanita para que cuando subamos un vídeo les dejen un notification y ahí estamos para el otro vídeo amigos saludos y ahí casi para el último es que ahí les vamos a enseñar unas fotos de los unos sementales que maneja aquí en su granja de los sementales que tiene ahí en la gallera ya para el final del vídeo para los últimos segundos y vamos a mostrar unas fotos thank you guys for watching the whole video and make sure you guys like and subscribe and see you guys on the next video and um i will leave the number below in the description if you guys have any questions you guys could contact penda boys game farm and thanks for watching and make sure you hit the little bell so you guys could get notifications when we upload a new video and thank you and see you guys on the next video i 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 Gracias.